El IBEX comienza la semana con una caída del 0,9% que le sitúa en el nivel de los 7.090 puntos. El selectivo español se ha visto alastrado una vez más por los valores del sector turístico y sobre todo por Meliá e IAG que han caído un 7 y un 5% respectivamente. Todo esto después de que todos los turoperadores alemanes decidiesen desde este jueves que iban a cancelar todos sus viajes a las Islas Baleares. La jornada de hoy también ha estado marcada por el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Ambas potencias estaban citadas este sábado para revisar este acuerdo comercial pero han retrasado la negociación sin EDIE. Por lo demás, jornada tranquila, sin datos macroeconómicos de relevancia y tampoco sin resultados empresariales que haya que destacar. Y así va a continuar hasta el final de semana cuando este viernes se publiquen los PMIs en múltiples países. Gracias por ver el video.